Cuna de Fantasías Cosas para poder regresar al mar Cuna de Fantasías pues Es esta tercera parte que nos ofrece Las canciones La Sirena La Voz de la Petenera Aguamarina Y Ariles del Campanario La Voz de la Petenera La Voz de la Petenera La Voz de la Petenera El mar es muy terrible como mi padre Padre mar Sosténme Engébrame de nuevo en tu corazón Más incorruptible Desentuja del mundo Purificada La Pizarra La Pesca Le cosía El alma La camisa No vayas Solo padre Porque uno nunca sabe Pero esta soledad No es cosa de la edad No vayas marinero Que el mar es traicionero Entonces me llevaba Cargando la carnada Me acuerdo y no me acuerdo Yo niña Yo niña Y el eterno Yo no sé qué quería pescar Ay, no sé qué se traía Nadando se internaba Y el mar se lo llevaba Cautiva en el castillo Cautiva en el castillo Que construye la arena Un día vi a mi padre Meciendo a una sirena Me acuerdo Me acuerdo Y no me acuerdo Me acuerdo Yo niña Y el tan lejos La sal lo iba tomando Y el mar Seguía cantando Y el mar Seguía cantando Teo Me acuerdo Y la sal lo iba tomando De ahí Me acuerdo Tu eres hermosa